Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y vamos a por un capítulo más con muchas ganas, como siempre, y seguro que os va a gustar mucho la historia que tenemos hoy con nosotros. Antes de introducir a nuestro siguiente invitado, pues os recordamos que Minix patrocina este podcast. Ahí tenemos aquí a Joaquín, Joaquín y Maradona, están chulas, pero aparte de eso, no solo tienen figuras, tenemos por aquí una maqueta guapa, guapa, y se verá, la verdad, pero está bastante chula, muy chula, y muy lograda, y también lo de tener un autobús de tu equipo, Sí, está guay. Está bastante guay. Está bastante guapo. Ahí, al lado de la tele, los partidos de tu equipo. Vamos, que tienen de todo. De todo. Os dejamos en la descripción de la página web. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Víctor Monjil, bienvenido y esperemos que pares un buen rato. Muchas gracias, chicos. Un placer estar aquí. Vamos a hacer como siempre hacemos. Vamos, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, soy de Laguna de Duero, de un pueblecito de Olí, y empezó porque, bueno, al final mi familia es futbolera, así que o lo mamaba o lo mamaba. Sí que es verdad que de pequeño hice judo, hice tenis, soy mucho de deporte, o sea, no me caso con uno. Pero claro, cuando llegas ya un momento, te dicen tus padres, ¿cuál eliges? Menos mal que elegí el fútbol. Menos mal. Bueno, no sé qué hubiese pasado. Un gran tenista, un gran judoca. Pero sí, me decanté por el fútbol y nada, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Empecé en mi pueblo hasta la etapa de Alevín. Alevín ya me firma el paso de fútbol once en el Pucela. Firmo en el Pucela. Que, pues bueno, cuando yo les creo, ¿tu sueño qué es? Llegar al primer equipo, hacer algo grande en tu ciudad. Y con eso firmé. De hecho, para que quede así un poquito entre nosotros, cuando yo era Benjamín y Alevín, créeme, uno más. Uno más. Lo que pasa es que llega esa etapa del estirón, tal y cual. Pegué el estirón bien. Último año de Alevín, pum, destaque, goles. Puc, 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 el Pucela me llamó. Y nada, luego viví una etapa súper bonita. Ya ves, el mejor club de mi ciudad, representándolo y demás. Que, bueno, luego fuera de cámara os estaba comentando. Pues eso, que he sido un poquito, vamos a decirlo aquí entre cámaras, pillo. ¿Vale? Que suene fino. Que en esa etapa la guardo con mucho recuerdo. De hecho, cuando ahora te vas encontrando con gente que ha conocido conmigo en la cantera del Pucela, me lo va diciendo. Dice, no, si tú nos hacías las putadas de bienvenida. Por lo típico de la ducha, le echas el champú a uno, tal, que se queda mal, le empiezan a picar los ojos, bueno, putadas de esas, mil. Claro, venía del equipo de mi pueblo. Esa es la tradición. Banda, no, pero banda libre, no pasa nada. Voy al equipo ahora del protocolo, de la regla, de tal y cual. Para mí era lo mismo. Para mí era lo mismo. Que se adapten ellos. Se adapten ellos, es verdad. Y sí que es verdad que yo recuerdo, hostia, la etapa infantil, yo me mantuve en las mías. Tuví un entrenador que no quería, no se adaptó él, me tenía que adaptar yo, ¿ves? Y, hostia, me lo puso difícil. Me lo puso difícil porque encima yo creo que era de los que más destacaba del equipo. Y mi última etapa de infantil, de aputearme, en plan de llegada antes del descanso, ponte a calentar y calentando toda la segunda parte y no me sacaba, ¿eh? Porque allí, es verdad, es una cantera que tiene, le da mucho valor a ese tipo de cosas de, más allá del rendimiento deportivo. Hostia, antes sí, no sé ahora, ¿eh? Antes sí, antes eran notas, a ver qué tal ibas en el instituto, comportamiento, o sea, sí, 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 le da mucha importancia eso. Que también yo me tocó hacer trampas porque no era muy buen estudiante. Y, de hecho, me dieron la baja. Me dieron la baja, pero coincidí que el entrenador de cadete era el que me captó en infantil. Me dio continuidad, cadete B, estaba en la cuerda floja y llegó un partido que me dijo Víctor, o ganamos hoy o me marcho. Metí dos goles ese partido, acabó el partido, me dio las gracias y al final le dije, al final una por otra. Tú me has salvado a mí, yo te salvo, tío, y el trasero. Hostia. Y ya continué hasta Juvenil B, que ahí ya me llama la selección española. ¿Pero qué jugabas tú, Víctor? Central. ¿Siempre has sido central? Siempre. Pero bueno, miento, en infantil y cadete me ponían de seis. Como era un poco más alto, pues oye, si se ponía un poquito el partido atascado, me sacaban de seis y daba un poquito de empuje al equipo. Bueno, que rotabas durante toda tu etapa. Sí, sí, de entre seis y de cuatro. Y llega ya la etapa juvenil, que esto sí que ya para mí fue lo más, lo más porque nunca me hubiese imaginado una llamada de la selección española. Juvenil de primer año, yo estaba ya con el de segundo año. Selección de Valladolid, Selección de Castilla y León, etc. Y me llamó la llamada de la selección española. En juvenil B. Lo que era para mí B, pero yo estaba en el A. O sea, increíble. Joder, pero ya, te llega esa oportunidad y sigues siendo cantera de Valladolid. No te llega nada. No, no, sí, ahora vamos. Vale, es raro mantenerse ahí. O sea, llegó para mí algo inesperado. No digo que no sea buena cantera, pero hay otros clubes que tienen más. Sí, es como un escaparate. No, es un saltito. Fue española. Si veis cómo fue ese día, iba como un flan. Sí, ¿no? Como un flan. ¿Cuál es tu generación? Del 92. Carvajal, Isco, Muniain, Sarabia, Morata. No son malos, ¿no? Cela, eh, cela. De hecho, recuerdo cuando yo ya estaba que me consolidé en la selección. Eso era su 16. Desde la SU-17, a mí Morata me mandó un mensaje al Twenti diciéndome, ¿qué pasa, Víctor? ¿Cómo vas? A ver si me ayudas a adaptarme bien, que es la primera vez que voy. O sea, no venía. O sea, los primeros en estar eran Borja Bastón, Rubén Sobrino y hay otro por ahí que se me escapa, que no sé quién es ahora. Pero Morata no iba. Morata fue luego. Y me acuerdo de ese mensaje en Twenti y no se me va a olvidar en la vida. Twenti, qué mitiguo, ¿eh? Sí, sí, mitiguísimo. Este... Y claro, al llamar la llamada de la selección española, se me abrió un mundo que me perdía. Ahí, hasta ese entonces, mi padre me llevaba a mis asuntos y ya se vio desbordado. Y tocó ya llamadas de si hay agentes, representantes... Claro, porque digamos que tú estabas ahí en una posición, en un buen equipo, una buena cantera, pero ese simple paso, o un simple, que es muy difícil, pero tal, te cambia todo. Tú date cuenta que yo recuerdo esa época que era una burbuja. O sea, yo era, en mis cuatro días de selección española, era una burbuja totalmente diferente a que luego, cuando llegaba con mi club, era totalmente diferente. Una burbuja de marcas Puma, Didas, Nike, allí pendiente, te mandaban las botas, representantes... O sea, era una burbuja que decías tú, es otro mundo. ¿Cómo es? Ahora que has dicho el tema de las marcas, de cuando apuestan por jugadores y eso, eso las marcas lo hacen porque, como dices tú, tú estabas en una cantera buena, pero ahí, hasta entonces, tema de que te doy a Didas, te doy tal, nada. Nada. Pero es el momento en el que la selección te llama, o a lo mejor, si firmas a lo mejor en un club, a lo mejor grande, grande, pues a lo mejor ahí sí, pero si no, no te llegan las marcas. Tal cual, tal cual. Llegas a la selección y ahí sí que te dan de todo ya. Sí, yo recuerdo, de hecho, ahí, el baile vestía a Puma, y Puma contactó con el jefe de la cantera y me firmó Puma en la primera llamada de la selección española y firmé con Puma. Claro, y luego ibas allí y no era Puma, era Didas, era Nike, era tal, y decía yo, bueno, yo voy poquito a poquito, yo voy poquito a poquito. Además me trataba de puta madre Puma, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Llamada de la selección y recuerdo que ahí ya salió, era el año transitorio del Madrid que quería volver Florentino Pérez, y entonces la directiva que estaba antes de Florentino me quería a mí el Madrid. O sea, ahí en ese paso me quería el Madrid. Pero claro, hasta final de año no podía decir nada, entonces me quería el Madrid y en ese tiempo salió llamada del United, que fue la venta de Cristiano al Madrid, que querían hacer una reestructuración de la cantera, Piqué se acaba de ir al Zaragoza, me llamó el United y el Fulham. ¿Pero para, estamos hablando de qué año? De Juventus 16, y ahí va... Es como Juvenil... Primero año, yo creo. Juvenil, primer año, Juventus 16, ¿no? Sí, el segundo año es 17 y tercer año es 18. Correcto. Y ahí ya fue. Estaban fijando equipos de Juventus. Y ahí fue ya mi primera gran decisión, ¿qué hacer? Ya ves. Es que había dos equipos, ¿eh? No, tres. No, tres, perdón. Porque Hula me daba cinco años, ¿eh? Lo que pasa es que lo típico de te dejaban con una familia de acogida hasta los 18 años para que te fueras haciendo. Y recuerdo que lo tenía prácticamente hecho para irme al Fulham. Y llegó el Pucela y dijo, vamos a la oficina. Nos sentamos y me dijeron, mira, nuestra apuesta es de tres, cuatro años con vistas a primer equipo. Claro. Yo que soy muy de casa, dije, joder, aposté de pequeño, ya yo creo que voy a tener que seguir apostando ahora de mayor. Es verdad que yo me hubiese gustado irme a Inglaterra, no os voy a engañar, ¿eh? Yo, de hecho, lo tenía súper claro. A mis colegas les dije, me cojo un viaje a Londres al día siguiente. Y esa noche mis padres me dijeron no, y fue no, y al día siguiente fui a la piscina, era en verano, fui a la piscina con mis colegas y me dijeron, ¿pero qué haces? ¿No te ibas a Londres? Y yo, sí, bueno, pero vamos a dar un giro de tuercas a ver cómo iba a pasar, ¿no? Y nada. ¿Y Manchester quedaba? Eh, ¿cómo quedaba? ¿Qué ofrecía? Eh, creo que eran cuatro años también. O sea, eran siempre contatos muy largos porque, claro, no sabían cómo iba a aclamatar, claro. Y sobre todo por eso la familia acogida, el inglés, porque yo allí antes era un, bueno, ahora nada de mejorar, pero antes era un cero en inglés, un cero. ¿Y de condiciones económicas también se notaba la diferencia entre unos y otros? Muchísimo, porque encima pagaban en semanas. Ahora, a toro pasado, pero, ¿cambiarías decisión? Eh, yo muchas veces he dicho que no, pero realmente creo que hay un yo interior que dice que sí. O sea, si te dijera que no, no te lo diría al 100%. Porque sí que hay una cosa en mí que me gusta probar. ¿Qué cosas crees que no tuviste en cuenta? Y que ahora hubieses tenido en cuenta. Eh, que no te he tenido en cuenta para, de la vez, decir me piro. Sí. Pues, que en ese momento eran los, que creo que siguen siendo, ahora se hacen unos premios, ¿no? De cuando eres joven promesa. Sí. Que se va a Madrid, no sé cómo se llamaban antes. No sé, pero era como Fispro, o no sé qué, plata, oro, no sé qué, ¿no? Pues eso, que había por etapas, ¿no? Sí, correcto, bronce, sí. Lo digo por experiencia. Y yo ahí veía, pues, casos que yo compartía en la selección, como Ignasi Mikkel, que estaba en el Arsenal. Llegar piqué hace a poco. Hubo también un par de casos, Dani Pacheco, en el Liverpool. Y como que yo decía, joder, pues sí me apetece. En Inglaterra, además, a mí me gustaba mucho ver el fútbol inglés, además, antes, no como ahora, que va poco a poco evolucionando, pero antes eran siempre de guerrilleros. Yo me he considerado igual. De hecho, mi ídolo antes era Puyol, para que hagáis un poquito... Entonces, sí, me hubiese gustado vivir esa experiencia. En Inglaterra, tío. Y yo es que yo creo que también es súper goloso, ¿no? Cuando eres tan pequeño, tienes 16 años, tendrías ahí 16, 17. Y que te llamen desde un club inglés, con tanta historia y tal, uff, decirle que no es complicado. Sí, porque como que siempre también he tenido que valorar más a los de fuera que a los de casa. Y encima Valladolid es uno de esos casos. Los de casa han pasado muy buenos y pocos han triunfado en el... Es que al final, yo siempre lo he dicho, vale, ¿cuál es la probabilidad de que un canterano de Manchester, comparado con un canterano de Valladolid, llegue a primer nivel? Exacto. Comparalos con todos, pero... Y compara el del Valladolid con el del Real Madrid. Sí, sí. El del Alcorcón con el del Atlético de Madrid. Comparadlo siempre. Vais a tener más probabilidades. Es que es así. Tal cual. El cartel con el que vienes en el Manchester del Pucela es así. No tiene nada. Es distinto. Claro, en ese momento tú no lo ves. Y claro, en mi familia, mi padre llegó a niveles... No sé si llegó lo máximo que fue, tercera. Claro, no me pudo desde la voz de la experiencia decirme, Víctor, esto es lo correcto. ¿Por qué repre ahí? Empecé con una agencia de Madrid, You First, y fue la que me traje a Fulham. Pero yo aún así tiré para casa. Pero ellos fueron los que... O sea, a mí sin repre me vino Madrid-Manchester. Fue firmar con ellos y me vino Fulham. Nada más recuerdo esa reunión, vine aquí y la oficina la tenían al lado de... Ahí en Castellana. Y yo salía y decía, me voy. O sea, es que me lo pintaron. Era la agencia antes de Ibaka, de la NBA. Estaban empezando un poquito en el mundo del fútbol. Dije, me voy. Claro, luego ya fríamente, según el trayecto de Madrid-Valladolid, lo piensas, lo maduras... Y ahí la llamada del Pucela fue lo que hice, hostia. Pa' casa. Que al final luego me salió bien. Porque luego, en esos tres años, llegué al primer equipo... Pero te digo, no me lo pusieron nada fácil. Nada fácil. Recuerdo que... Claro, yo firmé el ente... Y cada año que pasaba yo la cosa era, voy a llegar al primer equipo. Porque es lo que se me dijo. Voy a llegar al primer equipo, pero no llegué hasta el último año. Y porque hubo un par de lesiones y por cachabas tiré. Y ya cuando lo demostré, dijeron, ostras, ¿y por qué no lo hemos subido antes? Y yo ya, eso digo yo. Te jode. Porque cuesta apostar por los que llevan toda la vida en el club. Que parece que no, pero... Una pasada. Una pasada. Y ya, bueno, pues en ese tránsito de cosas... Primer equipo. ¿El equipo que ahí estaba? ¿El primer equipo estaba en primera o...? Segunda. Segunda división. Es cierto que yo antes de llegar al primer equipo, debutó en Salamanca, en el trofeo de Castileón, con Antonio Gómez, que venía del Liverpool. Que creo que estuvo hace poco Albacete. Bueno, hace poco. Estuvo Albacete. Hasta hace nada, en el Celta de Benítez, era el segundo él. Vale. Me subió. Perdimos contra Salamanca. O sea, ganó la final de Salamanca. Y ya, hasta el año siguiente, no... Entré un poquito en dinámica primer equipo. Hasta allá, hacer luego de la pretemporada. Porque yo ahí, ya se suponía que yo me iba a quedar. Vino un central del Betis, se llamaba Fran No. Que eran Fran No y To No, como eran dos gemelos. Y otro central. Y apostaron por ellos. Y yo decía, ¿en serio? O sea, ahora que ya tal, otra me va a tocar. Se lesionó del tobillo este central. Y ya, acabando la pretemporada, pum, me subieron a mí. Jugué el trofeo de diputación de Valladolid contra el Nasti, que ganamos 6-1. ¿Con 19? 19. Sí, sí, 19. O sea, ya era tu paso de juvenil ahí a... Sí, justo. Mi primer año de filial. Primer suben de tres. Y ya, directamente, entrené con el filial, pum. Porque, bueno, no, miento. Porque yo, mi juvenil de último año, ya estaba con el filial. Yo estaba ya con el filial. Mi primer año de senior, sí, ahí. No. Sí, bueno. Mi primer año era de tal, pan. Me suben, se gana el Nastic y ya me quedé. Me hizo debutar Jukic. Era la época de Jukic. Y jugamos al fútbol, que era una delicia. Además, he visto que han presionado por aquí Alberto Bueno, han venido aquí unos cuantos. ¿Alberto Bueno? No, te lo digo. Pero va a venir, ¿no? Va a venir, ¿no? Pues, hostia, tuvimos un equipo que cuidado, ¿eh? O sea, para ser segunda, era un equipo de segunda competitivo. Sí, sí, sí. O sea, te habló delantero Javi Guerra. Estaba Valenciaga, que está hace poco en el Bilbao, que está en el Depor. Mar Valiente, que está en la Kings. Álvaro Rubio, Javi Baraja. Sisinio. Bueno, teníamos pólvora. O sea, ahí jugar era fácil. Yo me acuerdo cuando me metía con ellos y decía, pues es que esto... Le metía un pase fuerte, me acuerdo que a una pedrola a Oscar, me la bajaba. Hacían bueno, tío. Y yo decía, pero esto es una delicia. Sí que es verdad que peco que ese año fui muy comedido yo. Lo típico de subes, vas con un poquito de miedo, vas a hacer el 6. A no fallar, tío. El 6, el 5. Y eso es lo que yo me arrepiento a día de hoy, que si el yo de ahora hablas el de antes, tío, disfruta y haz todo. Fui muy seguro la tío. Yo pienso igual, seguro que Mickey igual. Todos, todos, todos. Es difícil tener esa mentalidad con 19 años, tío. Parece que no, pero ¿qué te hace diferente? Cuando llegan pronto, ¿no? ¿Qué les hace diferente? Pues a lo mejor esa falta de miedo o esa falta de respeto. Sí. Ahora ese respeto ya casi no le hay en el fútbol. Antes sí, tío. Yo subía y me decía baraja, balones. Balón. El rondo. Vamos, no hacía falta ni que mirase. Ya estaba yo en el medio, tú. Ahora me cae bien. Le dices al más joven tal y te lo discuta. No, no, y te lo discute. Te dice, ¿yo? ¿Cómo que tú, cabrón? Si tienes 18 años. Es de locos. Y tú pensando, pero si esto no era así. Yo creo que esto, en realidad, tal. Es una batalla perdida. Porque entras y da igual. Ahora mismo no tiene nada que ver, tío. Tío, pero no hace tanto. Porque yo, esa mentalidad que has descrito la tengo yo. Mira, hace poco subió un post el Valladolid. Hace 12 años se hizo ayer del ascenso mío. Con el Puzela. La primera división. 12 años, ¿eh? 12 años. Sí, que tampoco es... Pero si hubiera que cambiar. Pues esas cosas cambian mucho. Sí, sí, ha cambiado todo, tío. Y qué tal entonces ese año, ¿tú juegas? Sí. Con el Valladolid. De hecho, jugué... No tuve un debut muy bonito, la verdad. Porque, bueno, debuté en Copa del Rey, pero el oficial fue en Liga. Contra el Murcia, 3-1 perdimos. Y me sacó del lateral derecho. Que no había jugado en mi vida. Me acuerdo de la conversación de Yu, que me dice, Víctor, jugamos contra Murcia. Los laterales de derecho estemos lesionados. Quiero un lateral derecho más defensivo que ofensivo. ¿Te animas? Que voy a decirle yo. Y digo, aunque sea deporte. Y dije, sí, venga, va adelante. Pues yo quería debutar. Y no fue... Bueno, fue un día ya. No te vengas encima en casa. O sea, tío, me pitaba, ¿no? ¿Qué tal llevaste tú eso? ¿Te tocó un extremo? Mal. De hecho, la primera parte, me acuerdo septiembre, que encima en Puzela hace más frío que calor. Hizo un calor ese día. Y tenía toda la banda, además que la veía a este lado... Bueno, la veía larguísima, un calor del copón. Y aquí la gente, cada vez que no subía la banda, la gente... ¿En serio, tío? Pero si no saben que yo no jugaba en la vida del lateral, no tenía ni puta idea. Pero claro, yo defensivo. Y era Naocet, mi extremo. Naocet me hacía el hueco y hacía así. Y yo... Y yo, que no, que no me iba a subir. Y yo, que no me iba a subir. Y claro, estaba aquí y la gente, claro, al no haber profundido ahí, me daban el balón atrás y yo jugaba atrás. Y ven a pitar. Y perdimos... Bueno, la primera parte salió mal. Íbamos 2-0 al descanso. Y ya luego la segunda parte, metimos un gol. Me animé un poquito más. Me daba más sombra. Y ahí un poquito... Esto que ya me soltó un poquito más, pero hostia. Cuando acabé la adrenalina y todo, me vino mi familia, mi gente y tal. Y estaban todas las cámaras esperando que yo acudiera. Y antes de ir, rompí a llorar con mi familia. Porque claro, yo me acordaba que me pitaban, que flipas, tío. Mi gente, tío, me va a pitar. O sea, no lloraste de alegría, sino de, joder, con lo que he sufrido estos 90 minutos. No, con lo que quería este debut, así... De hecho, estaba deseando, digo, a ver si empatamos y no me van a meter gol y pa' casa. No, no lo pasé bien. Y es verdad que menos mal que Jukic al fin de siguiente jugamos contra el Celta y me puso de central. Y ahí lo hice de puta madre, me quité la espinita y ya raí de ahí a funcionar. Y tú a nivel... Hostia, por el simple hecho de ponerte en tu posición ya... Sí, tío. Tu total confianza, esto es mi sitio, pum. Lo que pasa es que yo antes de pequeño, no sé por qué, tenía en la cabeza de que era mi primera rueda de prensa, no cagarla delante de los micros. Y que piensen que soy un zoquete hablando. Y mi debut, hacerle bien. Claro, mi debut salió mal. Y dije, hostia, ahora me hacen la típica de como en Madrid, que los pavones y los ciudadanos salían mal fuera. Y como me hagan eso, me matan. Ahora llevo aquí 19 años peleando para llegar aquí a la mierda. Pues por eso tenía, no un trama, pero tenía la cosa ahí. Y fue, volver a apostar por mí y dije, ahora sí. Y salió bien. De hecho, perdimos, pero hice un partidazo. Joder. Es que no es fácil, ¿eh? Con tu edad y... Escucha, y el Celta ascendió. O sea, ascendió Depor y Celta a directos. Que era el de Quique de Lucas, Yago Aspas... También equipón. Y ahí ya me mantuve 10 seguidos y ya entrenado con ellos en dinámica. Y bien, tú a nivel individual te veías bien en segunda rindiendo, porque al final tenías un chaval. Sí, pero porque sentía que los espacios eran más grandes. O sea, no me venían... Yo luego bajaba con el filial hago una vez a jugar y flipas. Me venía el delantero y lo tenía aquí mismo. Y en segunda jugaba. Que es verdad que si filtrabas en segunda y te la vi en la van, era casi gol. Y en tercera o segunda vio no. Pero para jugar, mucho más tranquilo. Espacios... O sea, muy, muy bien. Quizás más a lo mejor a la hora de defender al delantero. Sí. O que piensas que le anticipas y te mete aquí y te la comes. Esos detalles igual. Esos detallitos sí que les notaba. Pero nada, muy bien, tío. Yo me vi bien. Vamos a hacer pregunta incómoda, ¿no? Venga, sí. La pregunta incómoda. Aunque ya lo hemos visto jugar. Sí. Sí. Además, en directo. Si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te definirías? Esta es la típica que uno te diría mejor que me definan a que yo me defino. Eso es, eso es, tío. Pero ahí no hay escapatoria. Tienes que decirlo. Pues mira, yo me considero el Víctor de ahora o el de antes. Pero es que he evolucionado. Oye, me siento que he evolucionado, ¿eh? Hostia, ahí me has pillado. Ya, pues... ¿Cómo me consideras? Sí. O si quieres decir un poco cómo era antes y lo que has ganado para... Sí. Venga, sí, me gusta. Vale, va. Me gusta. Antes, bueno, lo he dicho antes, pero antes yo creo que era un jugador que hasta que llegué al primer equipo sí que yo era de atreverme y tal, pero cuando llegué ahí, no es que me conformé, pero no quise defraudar a la gente que había apostado o defraudarme a mí. Y creo que fue ahí el error. Por eso fui un jugador que técnicamente yo creo que siempre he sido solvente. De hecho, me gusta manejar el balón. Pero a lo mejor no destaque tanto en anticipaciones y conducir y seguir porque yo era mucho de roba así, te tiras al ataque, te pones la mochila y te pones la mochila y venga, vamos a ver. Y creo que mi etapa ahí en el Pucera no lo hice. Por el... Lo que hemos dicho antes, del miedo a fallar. Sí, por el miedo a fallar, tío. Y ahí fui conservador y me equivoqué. Es que me... Lo sé porque es que creo que si hubiese cambiado eso, me hubiese dado más. Pues... Cómo me duele, tío, cuando alguien dice eso, te lo juro. Sí. Porque siento que a mucha gente le pasa. Claro. Es que se te lo da el paso de los años y al final el vivir experiencias, el... Tal cual. El ver cómo vas evolucionando tú. Ahora sabes la interpretación que sí, que no. Cuando debes y cuando no. El equipo estaba muy ahogado, ahora no lo hagas porque el equipo no te va a acompañar mejor cuando... Yo qué sé. Interpretas otro tipo de cosas, tío. Sí, pero por eso mismo la gente dice, no, y este jugador a lo mejor, ¿por qué no llego más arriba? Ahí está. Claro, porque a lo mejor este tipo de cosas que la gente no lo tiene en el radar, que no piensan... No por condiciones. Eso es, si era buenísimo, tal. Ya, ya, pero le faltaban otro tipo de cosas como esto. Tal cual, tío. Tal cual. Y el Galda, ahora creo que es interpretar mejor qué necesidad tiene el equipo o qué tengo que hacer mejor. A lo mejor no estoy tan rápido que antes, pero me lo suplo con una buena colocación o la pillería de agarrar de aquí. No sé. Me veo más completo ahora que antes. Obviamente, si no me hubiera completo todo, la hemos liado. Pero me veo más completo ahora que antes, tío. Eso sí que es la diferencia que tengo. Para tomar decisión, tío, qué importante. Tal cual. Es lo que te marca todo, ¿eh? A cualquier profesional ahora mismo, los de primera división, ¿por qué están en primera? Porque la toma de decisión hacen más correctas que incorrectas. Claro, tío. Y los de segunda, pues hacen menos que el otro. Eso es. Es que es eso, ¿eh? No hay más. Porque en el fútbol ahora mismo, tío, está tan igualado que es el pequeño detalle este. O sea, décima es eso. Es tomar la decisión antes. ¿Subís? Sí. ¿Y qué te pasa a ti contractualmente? Porque por mis cálculos... No, sí. Yo te digo que la carrera mía no ha sido muy en plan que me han puesto la fórmula roja y venga a correr. O sea, he pasado jodidas, tío. Se sube a primera división. Imagínate, más contento que nada. Mi ciudad. Salía por la calle, bueno, salvando las distancias, un poco como ahora por la Kings. Pero vamos, de locos. Llamada de Jukic. Víctor, hemos subido a primera. Es cierto que te vemos con nivel para seguir el primer equipo, pero... El salto de tercera... Porque desde ese momento estamos en tercera. De tercera a primera es muy grande. Queremos que te sigas formando. Entonces vamos a buscar una sesión a segunda. De puta madre. Voy a estar en la rueda ya del fútbol profesional. Y ya me tendré que ganar yo, de puta madre. Llega el momento de la verdad. Y me llega Huesca, Racing y Tenerife. ¿Qué pasa? Que el Valladolid veníamos de una ley concursal. Entonces, bueno, para que vea... Antes de eso, la situación del Bucela en ese momento en que yo estaba con el equipo de... Que se asciende. Baja Carlos Suárez, el presidente. Y nos dice... La solvencia de los pagos. Vuestros. Y de todo el club. Que se puedan efectuar de aquí a final de año. Es el ascenso. Sin presión, ¿eh? Tranquilos, pero para que cobréis y que el club siga siendo solvente, es el ascenso. Objetivos alcanzables. De locos. De mínimo, ¿no? De locos. Y yo diciendo, mi primer año... Y voy a tener que estar viviendo esto, tío. Se asciende. Y el club sigue estando en ley concursal. Se tenía que quitar una deuda gorda. Entonces. Vale. Me van a ceder, pero querían poner en la cláusula que yo, partido no jugado, partido que el club pagaba un X de dinero al Valladolid. Por una parte, estaba bien. Porque me garantizaba jugar. Pero según me estaba viendo el mercado, digo... Hostia, que no me están firmando. Claro. Y ya luego lo vas a pensar y dices, claro... ¿Qué equipo va a querer que Levante pone que yo tenga que jugar por narices y si no va a pagar un dinero? O sea, que nadie lo aceptaba eso, obviamente. Entonces. No me lo aceptó Huesca. Racing tampoco. Tenerife tampoco. Y yo me veía y digo... Otra vez al filial. Después de esto, otra vez al filial. ¿Qué pasa? Que a últimas de mercado me llama Levante B, Valencia B y Atlético Madrid B. Entonces, claro, ya me siento con el puzor y digo, ¿qué hacemos? Y recuerdo que Jukic me dijo, a ver... Puestos a elegir, yo vengo de Valencia. Valencia me gusta. No sé si la intención que tenía Valencia en ese momento era un poco parecida a la que acababa de vivir con el Valladolid, que era filial dinámica primer equipo. Este creo que era Emery, el entrenador del primer equipo. Y no me disgustaba. Pero dije, hostia, Atlético Madrid B. Coño, Madrid. Segunda B... Me apetece más. No sé por qué. Me apetecía más. Entonces me decanté por el Atlético Madrid B. Se guardó una cláusula de Valencia de repesca de 100.000 euros, una cosa así. Algo significativo. Pero obviamente está en ley concursal. Que claro, en ese momento yo no he leído. Pero bueno. Entonces, me voy al Atlético Madrid. Vale. Y yo iba en el coche a firmar con Atlético Madrid camisa blanca. Y en el maletero lleva más camisas, ¿no? Camisa blanca, pantalón, tal cual. Lleva a las oficinas. Según entro, llego a las oficinas. Y me dicen... ¿No tienes otra camisa? No te creo. Y yo, no me jodas. Me dicen, sí, ¿no tienes otra camisa? Y yo, sí. Y dice, joder. Es que de blanco flipas. Madre mía. Y yo, sí, sí, venga. Y me cambié de camisa, tío. No te creo. Te hicieron cambiarte de camisa. Sí, sí, sí. No rojo y blanca. De hecho, si tú me ves saliendo de Valladolid con mis colegas, tal y cual. Tengo la camisa blanca. Pero las fotos oficiales del Atlético Madrid te las enseño. Camisa negra. Pues nada, con un sola en Madrid, ahí en el Vicente Calderón, de locos. Me las hago con la camisa negra, todas las fotos, la parafarnalga, tal y cual. Vamos a firmar. Y no estaba el financiero. Porque era la final que juega el Atlético Madrid contra el Chelsea en Mónaco. ¿Qué hacemos? 31 de agosto. Que daba nada, ¿eh? No, 30 era. 30. Mañana acaba el mercado. Hay que firmar hoy. No está el financiero. Y se me plantea cogerme un charter a Mónaco, firmar allí, ver ya el partido y de regreso. Y yo diciendo, vale, de puta madre. Vámonos. Pero es que no todo era tan fácil. Entonces, no sé qué pasó, que a las dos horas... Yo allí sentado. O sea, estábamos ahí sentados, cafés, tal y cual. Yo sentado en las oficinas y diciendo, pero no entiendo nada. Y a las dos horas ya, ok, se firma. Se firmó, se hizo todo el tinglao, tal y cual. Y para que veáis cómo es la vida. Chema, Rodríguez, que... Al Corcón. Al Corcón, Levante... Ahora ha vuelto al Corcón. Sí. Fue al Nocihan también, a la Tierra. Después de Bordalá. Sí. Yo llego al B y a él le bajan al C. O sea, era el que estaba un poco supliendo. Y él le bajan al C. Y ya del C, Chema se va y yo continúo en Atlético de Madrid. Para que veáis cómo es el fútbol. Firmo... Que me veo muy bien con Chema. Firmo en el Atlético de Madrid dos años. La verdad que fueron muy bonitos. Encima, aquí, al lado de casa... Madrid. Madrid. ¿Veinte? ¿Cuánto? Veinte años. Veinte años. Veinte años. Madrid. De locos. O sea, pero de locos. Es verdad que luego concilió que el portero tenía a Bono, que está ahora en Arabia. Zidoncha de ahí se fue luego al Zaragoza. Kader, que era un chico también que... Medio francés. Sí, a mí me suena. Llegó a debutar, ¿eh? Sí. Manquillo. O sea, ahí tuve una buena. Este primer año más o menos bien, que así hacemos playoff de Ascenso. Quedamos, creo que sexto, es una cosa así. Y al segundo año, playoff hicimos. Menos mal. Contra el caudal, le reventamos el playoff, pero lo pasamos jodido. Y ese último año mío, joder, fue... Teníamos muy bueno. Teníamos a Samu Saiz, a Kino, a Oliver Torres, a Saúl. Thomas Partey. Sí, sí, sí. O sea, de la Virgen. Un año buenísimo. O sea, un equipo top. Un equipón. Y hicisteis para playoff. Playoff. David Gil, de portero, que está en el CAI. Pero equipón, ¿eh? De hecho, últimas jornadas, Lucas Hernández subió con nosotros. Te digo, equipón. Y aquí también viene otra anécdota. Acaba mi contrato de dos años. Y nos llama... Se llamaba uno... Gil. No Gil. El Gil. Otro Gil. Y nos llamó a cuatro. Querían renovar un poquito la corona vertebral del filial. Que éramos Iván Sánchez, que ahora está en el Pucela. Samu, Aquino y a mí. A cuatro. Yo era el cuarto. Entra en las oficinas. Entra Iván Sánchez. Nos renueva porque tenía Almería hecho. Aquino, ¿eh? Firma. Samu Sáez. Firma. Entro yo. La camisa. La camisa ha llegado. No, ahí va bien, ahí va. Ahí va bien. Entro yo con aquí mi colega. Tal y cual estamos así, ¿vale? Nada, Víctor, que queremos una línea continuista para el año siguiente. Queremos contar contigo. Queremos que es una pieza importante. Acabas contrato. Entonces te queremos renovar un año, ¿vale? Y ya luego decidir qué hacemos. Y yo, vale. Y tenía, pues, tal que un papel aquí. Y me dice, toma, ¿cuánto quieres cobrar? Así, ¿eh? Y dije, pero bueno, no, hombre. Yo, claro, yo decía, no, hombre. Yo encima dándolas de, no, joder, pues meto una cifra. Y me dijo, setenta. Y claro, ya subía lo que estaba con él. Y dije, uf, grande, uf. Y dice así, uf. Y me dice, setenta y cinco. Y claro, yo estaba callado y me dice, venga, ochenta. Y dije, a ver, a ver, espera, espérate. Cuando llego ya ochenta. Y dije, vale, vamos a ver. Que me tenía que haber callado. Digo, a ver si sube más. Claro, claro. Pero dije, vamos a ver. ¿Esto qué es, para firmarlo ya o cómo es la historia? Y me dice, esto es para firmarlo un cuanto antes. Porque queremos hacer esto, las renovaciones primero estas y luego ver las incorporaciones tal y cual. Y dije, vale, pues venga. Cuento ahora mismo que ochenta para el año siguiente y un año y tal. Y dice, vale, pues dame por la tarde para decirse a mi representante y lo hacemos. Voy a donde mi representante y me dice, no firmamos. Y dije, vale. ¿Por qué? Tenemos tres años en Portugal, en primera división, en Pazos de Ferreira. Y también es piramidal. Entonces, primera división en Portugal, visto. Estamos ya a fútbol personal, tal y cual. Vale, tiene su lógica. Vale. Y yo, el yo de ahora, le hubiese dicho al yo de antes, firma con Atlético de Madrid y pones una cláusula de que si viene un equipo de extranjero, marchas. Pero yo no caí. Y te lo aseguras. Y te lo aseguras. Joder. Rechazo, rechazo Atlético de Madrid. Bueno, es que no rechazo. Simplemente contesté al día siguiente y me entero que en la madrugada de esa noche, le echan al director de la cantera. Con el que te habías reunido. Correcto. Por eso quería renovar a los cuatro pilares que él creía que tal, porque le iban a echar. Entonces, lo echan. Me llama a mí. O sea, le echan. Ese día no. Al día siguiente me llama el nuevo y me dice, queremos una línea continuista con más jóvenes, queremos apostar por Lucas, tal y cual. Chao. O sea, ya esa acción fuera. O sea, que tampoco le ibas a aceptar, pero... O sea, si la hubiese aceptado, era en ese momento. Era en ese momento y, claro, con esta cláusula que te digo yo, hubiese firmado, ¿sabes? Se va. Portugal. Es un animal. Portugal. Ven, me voy a Portugal. Yo de puta madre, contento más, contentísimo. Tres añitos de contrato. Tres años, de puta madre, sí. Estoy yendo a Portugal. Y según estoy yendo a Portugal, recuerdo que la operación le hicimos con un portugués, que tenía unas pintas, un mafias, y dije yo, venga, va. Según estamos yendo, llamo a la bola, al otro y al otro de los periódicos. Vamos a hacerlo esta tarde, tal y cual. Así que la noticia mañana, lo decía, a doble portada, tal y cual. Yo diciendo, madre mía, este... Estamos llegando a Pazos. Y intentó él, Victoria Setúbal y Boavista. Que me hicieron una contraoferta para aumentar la pasta, que ya se había llegado más o menos a un preacuerdo con el Pazos de Ferreira. O irnos a otro equipo en el trayecto del coche. No se llegó a dar, pero hubo llamada del club como para poner un poquito de nervios. Vale. Si veis donde firme, o sea, era como una consultoría, ¿vale? Como una asesoría. O sea, aparcó el coche. Y yo recuerdo que era una planta baja. O sea, no se veía nada arriba. En plan de que hubiese algo arriba. Entonces, era como una pared como esta, ¿vale? Y de repente nos dicen las señoritas de la secretaria, sí, ya podéis entrar. Y de repente hace así, la pared como va afuera, y se empieza a abrir. Y unas escaleras para arriba. Y dije, pero ¿dónde coño me están llevando esta gente? O sea, yo flipaba. Subía hacia arriba, y estaba el presidente, el director de deportivo, y como el anexo del staff. Y me estaban preguntando en ese momento, antes de firmar el contrato, que quería hacer yo en el Pazos de Ferreira. Y me dice a mí el representante este, diles que tú has venido aquí, aunque firmes tres años, para estar un año, y que vas a ir al Oporto. Y yo le miraba así y digo, ¿qué dices? Me dice, sí, sí. Diles que tú has venido aquí para hacerles caja a ellos, y que vas a estar en el Oporto. Y yo, como un bobo, como una marioneta, le dije, yo he venido aquí a jugar un año y irme al Oporto. Y se quedaban así, y ya entraba el otro en acción, hablando en portugués, tal y cual. Y dicen, ¿pero qué coño estoy haciendo? O sea, en serio, no es nada fácil, como lo ves por la tele, que llega la gente, firma, fotito, felices, hasta luego. A mí me tiene que pasar todo esto tan raro, tío. Firmo. No podemos hacer foto oficial todavía, porque estaban en concentración en... No me acuerdo ahora cómo se llama, en Goya, o en algo así, un nombre raro, por allí cerca. Vamos, me reúno con el equipo, estoy con el equipo, tal cual. El entrenador era Pablo Fonseca, que creo que suena... Está en el Milan, creo. La firma en el Milan. De puta madre. Bueno, tenía de compañero a Diego Jota, en el Pazos. O sea, bueno, bien. Estoy con ellos, de puta madre, tal. Me empiezan a explicar que va a haber una remodelación en el estadio, tal. Primer partido amistoso, y antes del primer partido amistoso, me llama Carlos Suárez, Valladolid. Dije, anda. En plan, yo digo, anda, qué bien. Me va a decir algo. Dime, Carlos. Hola, Víctor. Bueno, felicidades por tu fichaje en Portugal. Nos hemos enterado que estás allí, tal y cual. ¿Estás con tu representante? Y dije, pues no, en este momento no. Estuvamos aquí de concentración, no. Dice, bueno, pues dile que me llame o que tenemos que hablar con él porque hay una cosilla que hay que aclarar. Cuelga, llamo a mi representante, oye, que llames a Carlos Suárez que me ha dicho qué tal. Vale. Pasa esa noche, día de primer partido amistoso, por la mañana, me llama mi representante. Víctor, no puedes jugar hoy. Y yo, ¿por qué? Estamos hablando con el Valladolid que dice Carlos Suárez que hay que negociar por los derechos de formación. y yo, no jodas. Me dice, sí, sí, que el asesor que está metido ahora mismo en el club, al ser de la liga, al estar en el concursal, hay que llegar a un acuerdo económico o algo, Víctor, pero no puedes jugar. De hecho, nos tenemos que ir de Portugal. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, sí, de hecho, estamos gestionando todo para que hoy no, pero mañana a madrugada salgamos pitando y negociamos con el Valladolid porque no, si no, no puedes jugar, no te van a dar la ficha ni nada. O sea, vamos a tener un problema. El entrenador, el Fonseca este, nos reunimos y yo con el altavoz del móvil y explicándoselo a mi representante como podía. Y yo, sí, sí, voy a volver a el Fonseca. Voy a Valladolid y lo resuelvo y vuelvo. ¿Seguro, no? Y yo, sí, sí, o sea, tengo que ir allí y negociar con él a ver cómo lo hago y regreso. Me voy a las, me acuerdo que era a las seis de la mañana, me viene el portugués este a recoger en coche, me dice, íbamos en el coche, íbamos a pasar una rotonda y me dice, ponte una chaqueta por encima porque, van a estar aquí los paparazzis. Y en serio, me dice, sí, sí, ponte la chaqueta porque te van a sacar foto y tal y igual. Y yo salgo así con la chaqueta y al día siguiente en la bola este, no fue portada, pero fue a doble página y mi foto así. Te lo juro. O sea, yo flipaba. Víctor Mógil se va del país para resolver unos asuntos personales. Ponía. Me voy para Pucela, no doy con el, no estaba Carlos Suárez en Valladolid. Y me dieron nada, pues, ponle que 10 días, no más. No doy con él, le llamo, Víctor no podemos hacer nada. O sea, yo tenía una cláusula que me puso el club de 3 millones, entonces, el Valladolid pedía el 50%. Por la cara. Cuando yo, los derechos de formación míos costaban medio millón. Pues era 50%. ¿Cómo es el 50%? ¿Qué tal y cual? Que no, que no. Les intentamos negociar el 10%, que es más o menos equitativamente eso, el 10 o el 15, con una futura venta de no sé cuánto también. Que no, que no. Querían pasta. Querían pasta, querían pasta, querían pasta, hasta que llegaron y me hicieron ras el contrato. Me lo rompe. No se llaman a un acuerdo y me lo revientan. Y me llamó el BOLOS, Grecia. Mismas condiciones. Pero, volvíamos a lo mismo, derechos de formación. Vale. Llegó al 25%, el BOLOS, de Grecia. El 50%. Y el 50%, y el 50%, y el 50%, y al igual. Fuera, fuera esto, les dijimos, vamos a ver, es que si me quedo en España, tú no sabes si vas a recibir un dinero de mí o no. Porque en cuanto llegue a los 23 años se te van a acabar esos derechos de formación. Entonces, es ahora la hora de apostar de que de cero, porque es un jugador que has prescindido de él, de cero, puede recibir algo en un futuro. Nada, macho. El Tico Madrid aceptó, de hecho, me mandó una carta al Tico Madrid diciéndome que, ya que yo no he podido llegar al primer equipo, que me deseaba lo mejor, pero la de Ori no. Así que... Y mientras, equipo tras equipo, rechazando ofertas... Y llegó ya el 15 de agosto, una cosa así, me llamó Hércules y al Coyano. Y me fui para el Coyano. Porque yo veía que no. Que no, que no, que no, y me fui para el Coyano. Y a raíz de ahí, fue como... Mi primer año de año al Coy fue... No fue bueno. No fue bueno porque pasé de Madrid al Coy, con todos mis respetos, al Coy, Portugal entre medias, rechacé Atlético Madrid, rechacé Portugal porque me obligaron, Grecia, de repente me encuentro en segunda B. Me vino todo así y no, no me aclimate bien hasta mitad de año de Alcoy. Hombre, aún era su 23 yo, eh. Vamos a explicar cómo funcionan los derechos de... ¿Cómo es? El tema de los derechos... Vamos a ver, creo que es... Creo que es desde la etapa X de formación hasta que sí. Eso es, hasta que, por ejemplo, claro, el Valladolid tenía todo porque yo llegué desde infantil hasta el primer equipo. Entonces, en ese proceso pues está estimado un X precio. No sé cómo cuánto estará ahora, pero en su día a mí me valoraron en medio millón, que también debería haber percibido en Laguna por haber sido desde mis inicios, pero bueno, de hecho, el Atlético de Madrid también debería tener unos derechos que rechazó. No quería el dinero, pero Valladolid lo quiso y me reventó. O sea, es como que un club al formarte se guarda... Tiene esa cartajada cuando vayas a un lado y... Eso es. Pero si sales del extranjero antes de los 23 años. Una vez ya que pasan los 23, ellos ya no tienen que tener... Por eso el COI no tiene esos problemas. es solo si sales del extranjero. Eso es. Eso es. Y así fue, tío. A mí... De verte en Prima de Portugal tal cual. Hostia, pero es que no te quedaba nada para dejar de hacer su 23. Claro. Ya, ya, pero da igual. Es lo que decía él, que por lo menos déjalo que te vas a sacar algo de dinero. Claro. Les intentamos hacer un poquito en plan de haberse un poquito cabal. Piénsalo. Tengo un contrato y ya me acaba el 23. O sea, vas a poder tener tres años que si sale bien vas a poder recibir un dinero si hay una venta. Claro. Si no, es este año que la reviente otra vez y que me vaya. Si no, no vas a recibir nada. Y no, no lo vieron. ¿Y te vas al COI? ¿Haces algún año allí? Me voy en al COI en mitad de años ya cuando me empiezo a climatar bien a todo. No hacemos playoff. Siguiente verano intento alargarlo algo porque digo a ver si me llega algún filial. Aún soy su 23 pero no me llega sin ninguno que diga me voy, continúo en al COI otro año y me pasa otra cosa parecida. Hago un buen año y me viene el Valencia-Mestalla de Curro Torres y el Barça de Gerard. Me lo trae un representante ambas. No, un representante me trae Valencia y otro representante me trae el Barça. ¿Vale? Intermediarios. Les digo a uno de ellos al que me había traído el Valencia le digo que me ha venido el Barça y él coge y llama al Barça también. Se mete por medio y el que me había traído el Barça se entera que tal y llama al Valencia. Por lo tanto se me fueron los dos a la mierda. Se quisieron meter entre medias como a intermediar de por qué sí tal que cuánto da ofrecía uno el otro tal. A la mierda. Pero a la mierda literal. Y además a la mierda porque lo sé porque con el paso de los años cuando luego regresé al Levante me encontré a Curro Torres me lo explicó y dije ¿esto qué es? Vamos que querían cada uno hacerlo para... Encima fue el año que el Barça B apuesta por Fali y todo este tipo de gente que hacen playoff y ascienden. O sea no se me da y de ahí marcho a Mérida. Me veo a Mérida en un año Pontevedra hasta Navidad que yo ya es cuando ya estaba viendo que estaba viendo así. Estaba aquí y empiezo ya a... Te vas a filiales Vas cogiendo la rueda de... Además yo me doy cuenta con el tiempo y tú ahora que estás la segunda B tío es un pozo tío es barro es un pozo y es o estás con un equipo que haces playoff o te comes la mierda. Además es un embudo que es así de grande para entrar y así de estrecho para salir tío. Créeme que la segunda B la tengo una rabia yo y... Y eso que ahora hay primera y... Ya ahora está la primera red. Como que ahora tercera segunda red primera red Sí por eso. Tela. Tela. Y nada de ahí ya mitad de año Pontevedra yo ya pegándome hasta el apuntador ahí en Galicia teníamos un entrenador que era un cabrón que flipas gallego encima está el ayuntamiento bueno cogía a los chavales cogía de la pechera pero este chaval ¿este qué hace? Yo ya en plan rebelde y me llama Levante tío me llama Levante me llama un director deportivo que se llama Ernie que ya ahora no está pero me llamó que estaba en el antiguo huracán Valencia ¿os acordáis? Sí que se fue a la mierda luego eh... ¿A Capo? ¿A Capo? ¿Eso que contó a Capo? Sí, a Capo correcto pues a Capo le tiene mucho cariño a Ernie y bueno pues me llama me dice Víctor ¿qué haces en Galicia? así eh ¿qué haces en Galicia? Pues no sé y le digo pues ¿cómo te hundió eso? Sí, sí me hundió pero más de verdad me hizo dar más vueltas darme de vueltas con la realidad ¿sabes? y le dije pues tienes toda razón Ernie y yo pues ¿qué quieres que te cuente? y me dice estás gordo me dijo el cabrón me dijo estás gordo he visto vídeos y estás gordo y cuando estaba hablando con él me miraba y le digo hostia a ver es verdad que en Galicia se come de puta madre pero creo que gordo me dice estás gordo y lento dice yo te quiero para Levante pero tienes que cambiar el chip y le dije a ver, a ver Ernie pues estás en tercera me dice Víctor nuestro proyecto se volvió la segunda vez y yo ya bueno me vas a contar los proyectos de todos son ascensos son ascender muy buenos todos y luego la realidad es diferente y dice bueno Víctor vamos primeros y la intención es la que es el entrenador era Paco López ufa ¿de Filial? sí, sí en tercera sí, sí de loco o sea guapo y yo dije hostia Paco López a mí me había hablado siempre de Maravillas en el Villarreal B me he enfrentado a él muchas veces y él me quería porque me conocía del Alcoyán y dije déjame pensármelo y en ese bypass me llama Braulio Braulio director deportivo de los Asuna que yo pensé que yo no continué al Valladolid por él no sé por qué yo pensaba que él me echó que él no apostó por mí realmente que eso de la cláusula de del miedo en plan de si no juega era un invento y hostia me demostró con esa llamada de que no macho de que eran circunstancias que se dieron en el club en el Valladolid en ese momento y no se dio y me dijo vente conmigo a los Asuna y ayúdenos a permanecer en segunda B porque estaba fatal el Asuna B ¿estás hablando esto en mitad de año? sí en el mercado de invierno y claro le dije mi primer equipo y me dijo imposible tenemos encima cinco centrales y allí tiran mucho de la zona es venir a salvar el equipo y yo te ayudaré luego a encontrar otra otra vía entonces claro en este tal me llamó un viejo amigo mío se llama César Ramón que jugó conmigo en el Alcoyano capitán que se metió en la directiva de Cartagena y creo que sigue siendo ahora secretario técnico y me dijo Víctor hace mucho que no hablamos pero yo te voy a decir una cosa siempre es mejor ir a un proyecto ganador que a un proyecto perdedor y hostia lo pensé y dije me daban más en Levante a nivel económico y dije hostia es verdad que en el currículo es mejor tener un ascenso que en un descenso y me la jugué no sé ahí ya esa sinergia que me transmitió me la jugué y es verdad que hacerte de lleno porque cuando te dicen el típico topicazo de cuando sales de un filial te das cuenta de lo que te dan hasta que Alcoyano me di a Ponte y me di cuenta y cuando regra el seo Levante la ropita Macron tal almendras en el vestuario fruta te queda y dije hostia ahora otra vez y ahora como que lo valoré el triple todo con todo lo que habías pasado y me salió un año de locos de hecho di el ascenso al club jugamos contra el Ibiza que estaba Amadeo ya ahí pendiente ganamos perdimos en su campo 0-1 o sea 1-0 en el nuestro ganamos 1-0 con gol mío penaltis tanda de estas locas de que ellos meten dos fallamos dos nosotros tercero los dos fallamos y era si metían ellos pasaban fallan metemos si metían ellos pasaban fallan metemos fallan y metimos y eliminado Ibiza o sea fue de locos de locos me veía fuera fuera de decir que he hecho aquí me he bajado a tercera división la he liado fuerte y de repente otra vez pum cayó al otro lado y nada ahí pues ya el año siguiente capitán ¿tú ya dejas de ser sub-23? sí ahí tenía 25 años o sea era ya mayor te firman si ya ser sub-23 de hecho antes de acabar ese año hago un par de entrenos con Paco que ya la he subido en el primer equipo hago un par de entrenos con el primer equipo y tal que incluso yo era más mayor que alguno del primer equipo o sea era y al año siguiente mi posición súper cómoda jugaba todo muy bien Valencia también se vive de locos y fue cuando me llamó Chisco me llamó Chisco en Navidad o sea en verdad en Valencia estuve un año mitad de uno mitad de otro y me llama Chisco y me dice Víctor que bueno voy a firmar en el Dinamo Tbilisi y me gustas y quiero que vengas y me dice está en en Georgia yo me iba Georgia Georgia-Estados Unidos claro yo no sabía que existía ese país y dije hostia Estados Unidos me cago en bien ni tan mal no he ido a Inglaterra pero he ido a Estados Unidos MLS niño pongo Dinamo Tbilisi veo el campo no veo el campo campazo 55.000 espectadores tal y digo a ver esto está lo de Turquía y yo no me jodas y allí me fui al Mapamundi tal dije hostia que hago me voy no me voy no sabía que hacer no sabía que hacer y me seguía insistiendo Chisco y pum y pum y pum que vamos a jugar previa europea que vamos a que somos el equipo más prestigioso del país vamos a ver por títulos tal y dije bueno venga va Staff español preparador físico están a la vez Félix Valentín Chisco tal no sé qué pero y el contrato no era muy superior a España muy superior no era ese año estaba bien porque al final no sé no recuerdo cuánto era no sé si fueron 4.000 una cosa así o sea no era muy superior eran 4.000 más la casa pagada íntegra coche o sea claro luego pasa que son 4.000 prácticamente era para comer ya sabes venga va voy hablo con el Levante y reuní a Paco y a Kiko Katano les dije a ver si vosotros ahora mismo me decís que vais a hacerme ficha con el primer equipo yo me quedo estaba en segunda no no estaba en hostia en primera estaba en primera el Levante me quedo pero entiendo que soy mayor tal y cual Víctor vete y me fui me fui y yo diciendo de inglés el hola cómo está los números voy bien me defen pensaba yo según llego allí no se ve ni conjugar las frases no se ve qué decir no voy a hablar en plan de hola soy Víctor o sea sabes en plan no sabía yo encima soy una persona que le gusta hablar el cachonde hasta que no sabía hablar bien no me podía soltar porque te fuiste solo o no tenías ahí tenías pareja sí sí pero de igual ella es maestra no podía o sea imposible solo encima allí la temporada es de enero a diciembre o sea es tal cual que es cuando tú fuiste claro tú fuiste ese enero yo ahí aproveché los últimos meses de Valencia para arreglar flecos con el Levante febrero es la pretemporada y en marzo empieza la liga nos fuimos a Turquía a Antalya a hacer la pretemporada y yo flipaba tío muy bien ropadidas dinamo pam pam y hostia pues al final oye no he hecho mal en venir sabes y empezó la temporada y ostras el nivel es verdad que a lo mejor técnicamente no era como España pero tío iban de verdad les gustaban les gustan romper los partidos hacer contras por eso querían españoles para que diéramos ese temple nosotros posesiones largas que éramos el equipo grande del país ¿había españoles ahí en la liga? fuimos unos cuantos fuimos Carbia que venía del Nastic venía José Perales un portero que estaba en Alcoyano que estaba entonces en San Fernando o Nastic también por ahí un chico que venía del Granada B se llamaba Abdel ¿pero todos al equipo o a la liga? ¿al equipo ese? el cuerpo técnico al final lo ha ayudado mucho claro hizo eso bueno unos cuantos la verdad que muy bien luego es verdad que en el periodo de ellos que es verano va aquí que es la mitad de año que es mercado de fichajes se marcharon muchos pero no empezamos bien por lo menos el empiece fue cómodo para mí primera experiencia en extranjero bien y nada fue muy bien empezamos rodando tal y cual las primeras setas jornadas empate victoria perdido 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 empate para ser el mejor equipo del país no engrasábamos y llega un partido tío que era contra lo recuerdo Locomotiv de Tbilisi y nos reúne el probador físico no se atreve el míster nos reúne el probador físico a los que habían traído el cuerpo técnico mira chavales jugamos mañana contra Locomotiv de Tbilisi si perdemos no se que va a pasar ahí os lo digo es verdad que nos están metiendo presión desde arriba somos como el Madrid el Barça de Georgia o ganar o ganar si no sabemos que puede pasar ahí os lo dejo se que no es el momento ni la situación ni tal pero tenemos que poner un poquito en tesitura por si ocurre ganamos 4-1 y a raíz de ahí nos estuvimos 15 victorias seguidas jugábamos de locos y entre medias llegó la competición europea el primer partido contra Engordani uno andorrano no sé si fue la eliminatoria en total 12-1 una cosa así una pasada competido sí de ahí pasamos contra un equipo de Azerbaiyán el Cavala que también la pasamos jugando al fútbol de locos y luego nos vino otro que ahora no recuerdo quién y Feyenoord Feyenoord ya era si ganábamos nos metíamos en Europa League y recuerdo que en ese momento decía hostia cuida tenemos una prima si clasificamos de 45.000 de chugazos 25.000 por clasificar la pasta que te dan por Europa por clasificar claro allí encima en Georgia el sueldo no era amplio pero nos daban unas primas que flipas o sea partido ganado prima y en Europa League ahí sacamos bien de billetes encima te lo daban en cash y te daban dólares ahí bien en el campo de ellos tío minuto 75 aguantando ahí peleado el campo a full además allí fuman y les dejan fumar en los campos o sea bueno alucinas lo viven mucho allí sí sí una pasada una pasada encima del césped perfecto Rotterdam una pasada 75 hace un cambio chisco de meter un extremo que estaba un poquito para allá grillado iba a la divida cuando no iba pues hace eso va a sacar y ahora se hace una chorrada y va a sacar uno del fe y se pone se pone así a dar el balón amarilla tonta pero es que la jugada siguiente contra de ellos va al suelo parece que va a llegar al balón y el otro justo la toca pum a doble amarilla no duró nada uno menos 78 gol de ellos 3-0 perdimos y ya luego en nuestro campo 1-1 quedamos o sea la peleamos o sea la peleamos en nuestro campo pero ya estaba ya estaba ya muerto pero bueno una experiencia increíble increíble es un fútbol diferente conoces el mundo una pasada tío una pasada además luego el ambiente que vas viendo hostia fútbol de verdad allí ya aunque sea un país así que a lo mejor digas tú uff irme para allá se respira fútbol la gente lo vive además que lo que era que era clasificar Europa League o sea era hostia veías que había tensión y que tú el estadio que tenéis vosotros cuánta capacidad tenéis 55 pero no lo llenábamos sí pero bueno que baja no no te creas ¿no? en Georgia no mucho solamente cuando era competición europea y me explicaron el porqué y es porque antiguamente claro los que iban a la selección nacional sí que iban sí que estaban en el equipo de Nínamo entonces claro la gente lo que ellos querían es ir a ver y ver a esos jugadores de la selección como ya ahora muchos están fuera pues como que han perdido un poco eso porque luego juega la selección de Georgia y se llena el campo pero como que han perdido un poquito eso en la liga local ahora sí en la Kings bueno te digo que al final hostia esos partidos he venido a un club así a vivir cosas así yo flipé flipé y eso hay que dar el paso que siempre lo decimos ya que es muy complicado que tú dices me voy para allá estoy ahí encima como dices estoy en una posición cómoda ahora después de lo que he pasado de todos los jaleos que he pasado estoy aquí en Valencia tranquilo soy el capitán me voy no me voy que parece fácil ahora hay que lo cuentas si lo has vivido parece fácil pero hay que tomarla y luego tienes esa pizca de suerte de que vaya bien apuestas y va bien sí de suerte y de mala suerte antes ya lo sé pero bueno prefiero tener mala suerte en España y no fuera sí que hay alguno que ha venido que haya contado y de medido y es verdad que la experiencia no ha sido buena estos casos que te digo yo que se marcharon en verano se les veía tío y muertos y yo decía macho y cómo puede estar así este pues porque es el típico delantero que venía de segunda y no metía goles y la presión pum 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 fuera o sea de locos yo nos veía entrenando y digo en serio tío y se piraron nos quedamos tres de seis cabía tres ¿y cómo terminó el año? campeones salimos campeones después de tres años que no salía campeón el Dinamo tres años tío y claro lo que te da a ser campeón es clasificación a champion ya no era para ir a champion entonces bueno dices hostia de puta madre llega la navidad Chisco que no quiere entrar llega la navidad que es su final de temporada y dice Chisco no sigo lo dice él lo dice primero a nosotros pero que no quiere seguir él no, él quería seguir él quería una línea continuista pero le largan hostia de siendo campeón le largan y claro que larguen a él significa que todos que te he traído no se iban a largar aunque hubiese sido uno de los mejores bueno pues nada venga que pasa que a mí cuando fui a Europa League me llama el ATK de India que todo el staff me conocía del Atlético Madrid y yo obviamente lo rechazo o sea era o irme a India o jugar una competición europea también te digo India o competición europea y dije no tío quiero vivir una competición europea no sé qué va a ser seguramente nos eliminen pero tener el currículum haber jugado una competición europea hostia yo lo prefiero y que a la casuística se da que acaba la liga georgiana y me llama India el mismo equipo el ATK y era encima para pelear por el título porque se les había designado a un jugador y quería necesitaban un central y dije de puta madre tres meses voy encima ya era cuando la liga era de tres meses no de seis claro era de seis pero tú llegaste cuando estaba en el mercado entonces dije de puta madre joder ya ves te sale redondo me voy para allá primer partido titular y ya titular hasta el final de temporada campeones el ATK es uno de los equipos buenos ahí en la liga ahí tenía franquicia con el Atlético de Madrid todavía salimos campeones mi intención es seguir pero se unifica el ATK con el Mohun Magan y hacen el Mohun Magan Colcata o algo así no sé ¿qué pasa? COVID o sea mi final mi final de playoff de India lo jugué sin people voy a decir sin gente o sea fue de los primeros tal que ya empezaron a evacuar a gente por el COVID o sea ha salido en inglés eso es que ya el inglés lo tiene dominado antes ni hello y ahora no flipas flipas ahora bien el inglés antes era una ruina antes era una ruina que ya claro bueno habíamos apestados o sea cuando empezó todo lo del COVID claro en España y tal y tal ahí en el hotel la gente nos miraba hasta mal flipas y decía pero en serio pero tú eres tonto se llevo aquí desde enero y te piensas que voy a tener yo el COVID eso que es genético que encima nos veían que o sea que éramos clientes habituales obviamente te miraban mal el miedo irracional sí ahí da igual ahí no razones joder claro español increíble pero fue así te miraban en plan raro tío pues nada jugamos sin gente y las ligas alargan más tiempo y justo en ese tiempo en India dicen que de 7 extranjeros pasan a 5 y de esos 5 juegan titular 3 o 4 no recuerdo dice la TK gracias por venir gracias por venir y en ese tiempo el la liga la georgiana sigue que ya había vuelto a empezar claro sí había vuelto a empezar tenían un georgeano tal y cual va mal y va mal y me llama Chisco me dice volvemos al dínamo no me jodas y le digo ¿cómo que volvemos? y me dice sí porque va mal y me están llamando y yo venga va volvemos y los ultras del dínamo que son pocos en volumen cuando van al campo pero tienen una fuerza que flipas entran en la ciudad deportiva y piden lo que sea y se lo dan entran con bengalas son de estos radicales están un poco chalando bueno pues fueron a la ciudad deportiva a pedir al presidente la vuelta de Chisco y Mía y volvimos volvimos el equipo creo que tenía siete puntos por debajo del primero que era el Batumi les recortamos los siete puntos claro yo venía del COVID de estar India que allí la vida era me acostaba a las tres de la mañana y me levantaba a las dos de la tarde o sea una vida de perro que dije joder ahora que puedo dormir tío y eso no lo puedo hacer normalmente me tiré tres meses durmiendo comiendo de puta madre tal y cual luego llegó el COVID se alarga la pretemporada tal y cual los entrenamientos no los puedes hacer con gente por el tema de tal lo tienes que hacer tú individual no es lo mismo no desgastas lo mismo llegué a Dinamo y según me ve el Chisco dije hostia me dice hay que ponerse a tono te acuerdo y le dije tienes razón si mister pero como he descansado como he dormido como he dormido tres meses y es verdad me puse me costó entrar cuando ya entré de hecho me perdí las primeras eliminatorias de la Champions me las perdí no las jugué porque no estaba claro en Georgia llevaban compitiendo desde marzo no sé para la liga pero yo paré en marzo y llegábamos en agosto entonces el ritmo de competición era el mismo hasta que me puse a tono ya en cuanto me puse a tono pues lo mismo hasta final de temporada recortamos salimos campeones nos eliminaron un equipo de Islas Feroe tío en Champions o sea era la eliminatoria más perfecta para meterte porque encima se había creado la Conference entonces si recaías te enganchabas nos eliminó un equipo de Islas Feroe tío ya de ese era otro equipo de otro país raro nos eliminaba tío y ya te quedaste sin nociones que era lo más fácil y yo decíamos con este equipo el año pasado pues hemos metido mínimo en Europa League mínimo pero mira pues es lo que pasa salimos campeones o sea 6 campeones después de estar liquidados cuando os ficharon sí estaban 7 puntos por debajo recortamos tío campeones otra vez y me vuelvo a llamar Chisco en diciembre que me vuelve que le vuelven a echar que me voy no esta vez decía me voy y yo no me jodas Chisco otra vez ahora que he firmado porque ya ese año firmé año y medio para también tranquilizarme joder en serio Chisco dice Víctor rechazarme y me vio al Watford y dije vale y dije no me puedo ir contigo y se lo dije no me puedo ir contigo me dice pues Víctor voy a un equipo que es pelear por ascender entonces voy a ir allí me tengo que hacer mi nombre tal y cual y ya se verá el camino y dije que no pasa nada lo mejor tal y cual ascendió a final a Premier y vino un georgiano que la verdad que muy bien era seleccionador del país y la verdad que muy bien con él muy muy bien jugaba todo igual que pasa que me viene en marzo ya del año siguiente con la liga empezada me viene no mayo me llama el guaje David Villa pero que lo conocías o algo claro porque yo en mi época de Atlético Madrid yo subía con él en equipo y estaba él es que no he hablado de jugadores pero cuando subía a Atlético Madrid fue la época dorada del solo yo subía y me enfrentaba a Falcao y Diego Costa si ves Falcao la ponían unos centros fuera del área de cabeza y te la metía por las cuadras o sea hacía pam era un animal así es el delantero que más te cuesta defender el que más entrenando pues a lo mejor te diría que sí porque es que aunque te pegases a él claro si él se te va fuera del área pero te la enchufa la primera tú como central no llegas hasta allí en el centro o sea sí me costaba mucho pero el que más me costaba era Raúl García ese era jodido te metía aquí te cuerpeaba y a mí siempre me han costado mucho los altos más que los bajos Raúl García era jodido de defender pero élite ya tío y encima en ese Atlético Madrid pues ya te digo estaba Juan Frankel otro día con el México estaba Felipe Luis Miranda Godín yo recuerdo los partidos cortos se me ponía Courtois así y yo creo que de 10 tiros le metí uno te lo prometo que yo me hacía así Courtois ¿y lo hueco? que te lo prometo se me hacía pequeña la partida de fútbol 11 o sea yo alucinaba viví la época dorada del Atlético Madrid cuando llegó el Cholo y empezó todo a ganar de hecho salió campeón en el Camp Nou y fue el año nuestro que nos salvamos del play out o sea increíble esa época del Atlético Madrid fue un cambio brutal a nivel de todo claro y te conoces a me llama y me dice voy a entrar en la India voy a comprar un club y tú tienes experiencia que ha salido campeón y tú pues gente de confianza para que me carrile un poquito el equipo y le dije bueno yo ahora estoy en el Dinamo y dice pues Víctor hay que salir y dije a ver cómo lo hago esto no me esto es verdad que no me gusta pero me tocó hacerlo era más pasta ya en el Dinamo ni fu ni fa y me acerco al director deportivo y al entrenador y les digo mira ha sido época de COVID y valoro mucho estar en casa me apetece estar encima yo el COVID lo enganché en Georgia ¿ah sí? sí lo enganché allí encima y dije entonces me quiero volver a casa así eh con pena con la grimita con pena y tal me quiero volver a casa quiero estar ahí con mi gente y ya veré si vuelvo a jugar le dije y me dice ¿en serio? y yo sí sí porque no no estoy bien sí me quiero ir a mi casa ¿qué pasa? que justamente era cuando se iba a jugar otra vez la fase previa de la Champions y me dijeron venga pues antes de que llegue la fase previa de Champions intentamos si te marchas pero hasta entonces ayúdanos al equipo tal y cual y dije hostia se llaman que cabrones me pueden haber dicho venga pues juega un par de partidos de Champions también para ayudarnos para ayudarnos que ya que encima no se había jugado antes podría darme un poquito al Premium no dijeron esta va a ser tu penitencia y dije venga vale y me marché los compañeros sabían que me iba a ir a otro sitio o sea es que no era no tenía no tenía y está feo luego nos quejamos de que te hacen esto pero y luego cuando firmaste el otro lado no te llevo alguna llamada en plan de pero que de hecho me casas en la India que quieres ahora de hecho me deben pasta de una prima y bueno una por otra te la comes y ya está y nada me fui otra vez allí a la India a la Odisha que lo compró el guaje y pues eso lo estructuró un poquito con españoles con gente de confianza tal se hizo quedó que la Odisha quedó en el anterior año penúltimo y quedamos sexto casi entramos en playoff se hizo buen año se hizo buen año y justo pues acaba el año de India y fue en burbuja además fue jodidillo ¿eso sería el año que estaba Castel allí? han pasado muchos por aquí que han estado en ese año en burbuja el Castel en el Janssen Pool en el Janssen Pool con Piti ese año ese año ese año que fue todo en Goa bueno fue un poquito raro ¿te tocó a Castel marcarle? creo que sí mejor te había lesionado se lesionó el tobillo que la reventaron ahí en un partido pero no sé a lo mejor mejor en la ida porque él se lesionó en la vuelta puede ser yo creo que era ese año ese año fue 100% pero es verdad que no sé cuando se lesionó pero le reventaron el tobillo y no sé último tramo el último tramo de enero y pues nada acaba el año y me dice vamos a tomar un desayuno cuando vas por Madrid y nos juntamos y me dice hemos visto que el club no quiere no sé quiere hacer cosas raras quiere ya empezar como a tirar mucho no nos quiere hacer mucho caso a nosotros que entraba como de V7 que al final tiene una empresa y claro si estamos en unos sitios para que nos escuchen porque queremos estructurarlo bien hacerlo más europeo y vemos que no que no entonces creo que es mejor salir pero para lo que necesites Víctor aquí nos tienes a nosotros te podemos ayudar tal y cual salieron de hecho un par de cosas en Australia que no se concretaron pero me las trajo el guaje y me salió una cosa en Bulgaria que el Ebar creo que era sí Ebar que era el mítico delantero Maniche y era un poco como el enlace de primer equipo directiva dije bueno venga vale pues a Bulgaria mejor liga que Georgia o sea a nivel posicional en Europa es mejor Bulgaria que Georgia venga va me voy para Georgia o sea para Bulgaria voy allí y yo tenía una cosa aquí no sé por qué me daba el Krala Blasters que siempre me ha llamado la atención en la India porque mueve masas o sea es alucinante y en ese tránsito que me llaman en Bulgaria llamo al Krala Blasters les digo oye me voy a ir a Bulgaria a no ser de que me digáis algo ostras pues puede ser que sí que pasa que el Blasters me llamó me dijo lo mismo antes de firmar la Odisa entonces dije buah este me está haciendo la misma en plan sí sí me interesas ya hablamos pero no te vuelve a decir nada ¿no? que pasa que cuando iba a firmar me llamó de verdad me dice Víctor si nos interesas y me tienes que dar un par de días para concretar tú y dije este cabrón me va a decir lo de los días ahora y si luego que no y estaba yendo hacia Bulgaria dije no sé no me fío mucho voy a Bulgaria ya fuiste para allá o sea llegaste allí ya llego a Bulgaria pretemporada que era dos semanas con ellos y ya el entrenador era italiano y me decía vas a ser defensa de tres vas a estar aquí en el medio vas a jugarlo todo o sea nada estuve nada de pretemporada ¿pero habías firmado ya con ellos? iba a firmar pero era en entrenamiento si faltaba la firma del día siguiente y a la noche le vuelvo a llamar yo se llama Carolis el de Kerala Víctor que sí que se va a hacer pero hay tú unos días para poder diseñar una oferta y que tú lo aceptes o no y yo joder ¿será verdad? ¿no será verdad? no sé qué hacer cojo y antes ya intenté yo ganar tiempo aunque sea a la noche no a la mañana según bajo el desayuno me viene el cuerpo técnico con un directivo y Maniche para firmar y yo joder estábamos así sentados en un sofá y yo aquí con el teléfono y le empiezo a decir al al de la India claro la diferencia horaria me perjudicaba y le empiezo le mando así fotos en plan de voy a firmar dime algo voy a firmar dime algo no me contestaba no me contestaba y ya me dijeron Víctor ¿qué? y dije habéis llamado no sé qué dije habéis llamado a porque yo estaba jugando con la de claro me trajo un intermediario y dije a mi gestor a ver si me dice que el contrato está bien porque yo hice fotos a todo para ganar tiempo y ya no tenía más tiempo el DNI está mal sí intenté jugar con algo de eso no había tiempo ya firmo según firmo me llama a la noche el de la India lo hacemos y yo me cago un día pero como diga yo al que era la blaster ahora de que he firmado no me van a firmar porque va a haber aquí una penalización del copón a ver cómo coño lo hago faltaba una semana para la liga también una cosa que no me arrepiento pero me tocó hacerla y cojo y le digo al equipo búlgaro vale he firmado pero tengo que ir a España que me caduca el pasaporte y tengo que pedir hora tal y cual y en un principio entré en por el aro y me sacaron el billete y todo y fui a España y yo de vuelta a España dije pero estos tíos son gilipollas es Unión Europea no hace falta pasaporte bueno pues coló vale yo me fui a España ellos pensaban que yo iba a regresar el lunes para ya entrenar el lunes esa semana antes de competición y me acuerdo que encima era mi cumpleaños era el 21 de julio y y lo de la India eran flecos flecos ya y el equipo búlgaro llamándome y recuerdo que estábamos en la fiesta de mis cumpleaños mis amigos y todos y me decían visto te están llamando de Bulgaria y yo no me voy a coger no voy a volver a Bulgaria he vuelto y no voy a volver no sé qué va a pasar pero no voy a volver y con el contrato en vigor y todo y no voy a volver me la voy a jugar pero visto qué haces y tal y dije bueno pues no sé les diré que que tienen que romper el contrato porque yo no voy a volver y que tenía mal el pasaporte y que no podía firmar el contrato estaban mal puestos porque es que no puedo no puedo rechazar esto porque me triplica en salario a lo que tal y no estoy ahora para regalar dinero seguro y yo me la voy a jugar y que pase lo que Dios quiera y no regrese a Bulgaria yo creo que si ahora voy a Bulgaria me hacen así y me dicen vuelta a España no puedo pisar territorio vulgaro y me la juegué y me mandaron el contrato Kerala tal y cual ¿qué pasa? claro que Kerala se viraliza tanto todo que en cuanto firmo periodistas de Bulgaria que sabían que yo ya había firmado con el EVAR llaman al Kerala Blasters y es cuando me llama el director el portador Kerala me dicen Víctor tenemos tres correos de periodistas búlgaros de que tú tienes contrato en Bulgaria y dije no y me dicen sí, sí o sea me están diciendo que tienes contrato en Bulgaria entonces para quedarnos tranquilos nosotros porque encima se habían transformado ya tío y todo que yo estaba allí queremos que el equipo búlgaro nos mande te manden una carta diciendo que tú eres jugador libre y que no tienes nada que ver y me tocó llamar al director deportivo búlgaro con mis pelotas y le dije oye que necesito no solo no voy a ir sino que tienes que y le digo no que tengo que me tienes que dar un justificante de que yo no soy un jugador de allí y me decían vale pagas y dije ¿cuánto? no sé si fueron tres mil o cinco mil euros y dije venga vale y lo pagué a regañadientes porque claro Kerala lo quería ya de ya me dieron hasta un plazo y el pavo de Bulgaria tranquilo acaba de arrancar la liga sí sí ya te lo mandamos ya te lo mandamos ya te lo mandamos y claro para que Kerala no supiera que yo le he mentido cuando me mandaron el este pusieron que yo no era jugador imagínate si yo firme un uno no si yo firme un uno yo dije al blaster que en el quince no tal entonces claro tú cuando ellos me mandan el justificante me lo mandan a día cuando yo lo pedí que era el veintitrés entonces me tocó poner que desde el día uno lo modifique con ordenador que es ilegal si se hubiesen enterado me hubiesen cascado una buena y lo modifiqué para que el Kerala se pensara que yo en ningún momento les había mentido aboné y a la India y igual pues un año de la hostia fue un año de la hostia muy bueno la afición está loca y me encanta o sea ya te digo mueven masas era salir a la calle y ahí sí que te sentías una estrella salías a la calle en Kerala y era te avasallaban o sea fue un año precioso de hecho fíjate ha pasado ya año y pico y la gente me sigue mandando cosas las subo a vez en cuando o sea una locura mucha diferencia entre ese y otro equipo de la India o cualquier otro totalmente es como estrellas tío estrellas del rock por decirte una cosa una locura el centro comercial en cuanto se te parara una fe de la foto te venían todos era todo y ya tienen que venir los de seguridad del centro comercial te separaban era una locura una locura tío una pasada ahí sí que dices tú hostia me siento hostia te sientes especial de hecho vino mi chica y no la dejaban ir sola porque sabían que al ser pareja de la podían avasallar o incomodar y no la dejaban ir porque claro yo mientras entrenaba decía pues venga voy a conocer tal no 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 la dejaban hostia de hecho las familias iban en una furgoneta no blindada pero una furgoneta especial desde el hotel al estadio les recogían igual o sea una pasada una pasada a mí me da ahora que me he llegado al punto me da mucha curiosidad cómo te llega la la opción es el siguiente paso ahí es ahí es ahí es llama porque llama la atención de que en ese momento no sé por qué pues a veces pues eso las casuísticas se dan y Spursito nos empezamos a seguir y me dice hostia qué guapo tu afición ahí van todos de amarillo tal cual qué pasada cuánta gente tal y le dije tú que eres youtuber por qué no te vienes una semana y yo te facilito que vengas aquí con el equipo que hagas contenido tal y cual y te vienes hostia pues sí me gusta la idea vamos a ver si puedo ir esto era septiembre noviembre no octubre octubre y llega de este año pasado del año pasado este octubre o hace dos no hace dos si dos 2022 sería octubre de 2022 si cuando se creó la kings vale y me dice en noviembre víctor que voy a tener que aplazar el viaje porque ha salido un evento y un proyecto de la hostia en España ya te contaré cuál es pero no voy a poder ir y dije bueno vale pues ya hablamos me dice pero de todas maneras me dijo Spurs pero ya hablaremos de verdad y dije vale y llegó diciembre y me dice mira Víctor se ha creado la kingsley tal y cual te apetece venir y le dije a ver yo no puedo porque yo estoy en mitad de temporada y ahora mismo no puedo y yo le dije a Spurs ya para el siguiente en plan de pensaba que iba a ser de enero a marzo tres meses cada año pum pum y me dijo no no que hay un segundo split en mayo y dije anda hostia pues a lo mejor ahí sí porque ese es justamente el periodo vacacional que me da y para estar para en casa me apetece probarlo venga va y ahí quedó en el aire se fue acercando la febrero tal y cual y siguió insistiéndome vente vente y dije venga sí lo hacemos y de hecho el anuncio que hace el rayo mío lo hago estando en la India me graba un vídeo tal y cual en la India pero y el club al club le pedí permiso y le dije mira se ha creado esto sí que a lo mejor ahí el club no sabía ni que era no sabían que era y si me cayó no pasa nada pero bueno como se viralizaba tanto la kings dije mejor tal y se lo comenté y me dijeron no ningún problema y dije vale de puta madre y ¿qué pasa? que bueno pues fue bien con el rayo al principio y ya pues Aniquiladores se metió un poco por medio y ya fue cuando dije ostras tú ahí no había todavía topes ni nada dije hostia es que a lo mejor ¿te compensa? me compensa más quedarme en España y perder 20.000 30.000 pero estoy en mi casa ya tío y ahí ahí lo valoré tío y dije va la kings y dije más o menos dije 31 años ponle que 4 años a alto rendimiento y ya luego lo que me dé la kings 4 años va a estar yo pensando dije que más me da hacer los en la kings que en el fútbol venga me voy a animar y me animé con Aniquiladores y ahora pues en pío claro porque tú te metes en la kings y que o sea que que era lo que había ahí dentro o cosa que tú ¿por qué pensabas que esa kings iba a ir bien? obviamente ¿por quién está detrás? porque vi lo del Camp Nou tío vi el Camp Nou y dije hostia tío esta gente es capaz de mover tanto y estaba en boca de todos yo me lo cepillaba o sea yo lo había indiferido por la diferencia horaria pero me veía todo y dije hostia es que esta gente tal y cuando claro hablando con Juan Guarnizo el presidente de Aniquiladores me dijo bueno es que es un proyecto que nos dan unos cuantos años a los presidentes actuales y dije hostia bueno hay una estabilidad y luego son prorrogables a otros tres y dije bueno estamos en un año de 6 años coño cuadra con tu carrera sí me cuadraba un poco todo si económicamente más o menos va a estar esto me va a permitir hacer otras cosas dije voy a ver y tío fue firmar con Rayo y Aniquiladores y la sensación que tenía con el Pucela cuando ascendimos pues ahora la siento aquí en España el que te paran te fotos tal es una variedad sí pero en cuanto yo es que está nosotros estamos muy perdidos estamos un poco perdidos pero en cuanto tú dices firmo con Aniquiladores o sea tú ¿qué firmas? ¿firmas como si fuiste con un equipo normal? ¿una temporada? ¿un contrato como una temporada? yo en el Rayo es verdad que firmamos algo simbólico porque al final era más cosa mía por querer probar que por Spurs y porque bueno pues oye es como el Barça de Madrid el Rayo en ese momento Spurs lo que mueve pues no lo mueve a lo mejor otro otro streamer sí y eso me lo tomé pues bueno como en una experiencia en plan voy a ver qué tal qué tal es esto de dentro a ver si mola tanto como desde fuera pero claro cuando vienen Aniquiladores yo creo que Aniquiladores firma su primer contrato vamos a decirlo así profesional porque yo les ayudo yo a ellos a diseñarlo o sea ellos no sabían o sea yo les voy diciendo ponme una cláusula de recesión si no cumplo este tipo de cosas ponme esta cláusula de tal tal o sea yo le iba diseñando con ellos ostras sí 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 claro estaban perdidos claro estaban ahí como empezando claro no o sea ellos al final si tienen como muchos una agencia de marketing y firman contratos de marketing no profesionales a nivel deportivo claro claro y yo les ayudé un poco a diseñar el mío y a raíz de ahí pues ahora claro me voy a Pío y me dijeron ¿cómo hacemos? y les dije mira salvando las distancias este es el modelo que dicen Aniquiladores hacer los datos a vuestra medida y ya está y es parecido un contrato profesional claro no hay directores deportivos digámoslo así ahora se van metiendo ahora se van metiendo no se llaman directores deportivos llaman team manager bueno pero esa es la función es la función de director deportivo de a lo mejor si hay que hacer un viaje son los que hacen un poquito esa gestión de logística tal se va un poco profesionalizando es una barbaridad el tirón que está teniendo sí ¿tú qué cuál crees que es el motivo por el que está teniendo tanto tirón y a lo mejor porque la gente habla en plan en estos sitios de comparaciones de la ¿por qué la gente ve menos la liga la primera división y más la kings? ¿tú que lo vives dentro ¿por qué crees? tío porque en COVID fue el boom de los streamers yo ahí fue cuando empecé a consumir el Twitch y empecé a conocer a Ibai a Chocas a tal claro y si de repente anda la tecla de que ellos sean los promotores de la liga todos los que han ganado esos de audiencia lo va a arrastrar también a si se va se hizo también una competición de globos que yo la seguí claro o sea yo por ejemplo no creo que hayan inventado un deporte nuevo ¿no? lo que han hecho ha sido adaptar la necesidad de un deporte dinámico que el fútbol te lo da y la mayor bueno los streamers o digamos que son los protagonistas tal cual porque si hubiese montado esto a lo mejor con un yo qué sé con un circuito con coches hubiese tenido también tirón a lo mejor no tanto por la falta de dinamismo que es la que te da el fútbol que sí que sí cuando dicen muchas veces los del draft tal cual creerme que los protagonistas son los presidentes claro si ellos no se involucran esto se va a la mierda claro eso es no hay más éxito secreto simplemente es que ellos ahora mismo mueven todo a nivel marcas a nivel publicidad mueven todo y han creado de ese todo pues el formato que el fútbol le está inventado fútbol 7 con tíos grandes y simplemente decir vale ahora mismo un chaval ve un con todos mis respetos un celta mallorca y se queda mirando la televisión no coge el móvil está aquí ve así un poquito de reojo tal cual entonces lo que han buscado es algo para que a ese niño o ese chaval o ese joven se quede embobado mirando porque en el minuto 5 va a pasar algo en el 10 va a pasar otra cosa un dado un gol no se quedan mirando cuando están jugando 7 contra 7 un 7 contra 7 bloque bajo es muy difícil meter gol muy difícil y en modo competitivo más muy difícil o sea lo vimos pero ya cuando empieza lo que tú dices cambia a ver qué pasa y ahora por ejemplo han cambiado al escalonado empieza el partido uno contra uno si ibas perdiendo ya aunque salgas 7 contra 7 tienes que ir a por el partido claro si la cosa es porque modificas algo que a lo mejor luego cuando está el 7 contra 7 ya no estás igual ya tienes que ir a meter 3 goles entonces yo que sé pues vas con todo tal cual tal cual y por ejemplo pues como nos pasa a nosotros en el mundial íbamos perdiendo 2-1 consigues remontar 3-2 un trabajo de la hostia deportivo ganado y de repente minutos finales hay un gol doble que te meten un gol y empiezas a empatar pierdes 4-3 el partido pasan cosas que no te puedes despistar porque de repente pierdes un puto partido sí, sí, sí tal cual y te revienta todo el trabajo faltan 2 minutos y dices uff lo queda y en minutos normales normales con el valor normal de un gol que te lo ganas tú con mérito deportivo te llega a los últimos minutos y te meten un gol con un balón que vale doble y ahí se te va la mierda que no te puedes quejar porque es lo que hay igual que tal te quita y a lo mejor te pasa a ti en otro día y te da pero me refiero que es ese dinamismo que se ha buscado dicen que es el estilo norteamericano y se han basado en eso ¿y jugasteis en el estadio azteca? sí hostia el mundial este que ha habido ahora sí, pero se hizo un partido especial porque al final mi presidenta actual es mexicana y se hizo como un amistoso previo y jugué en el azteca pero modalidad kings sí pero flipas sí, ¿no? por dentro hay fotos de Pelé de Maradona ellos fueron de allí campeones de la azteca una pasada el campo es mola mola mucho seguramente mucha audiencia nuestra no lo ve pero habrá otros que sí tío, el tema de entrenamientos ¿qué hacéis? ¿cuál es la dinámica del equipo? eso es lo que a mí me falla porque tú entrenando en el fútbol normal vamos a decirlo así fútbol normal o fútbol tradicional hostia tu hora y media no te la quita nadie ahorita y media posesiones tal hostia, claro en dinámica el quince te cambia todo o sea practicas tres contra dos dados unos contra unos o sea no haces tanto a lo mejor un trabajo táctico de cómo vascular coberturas no haces eso sí el trabajo táctico digamos que es muy sencillo al tener unos espacios muy reducidos es más que nada saberte colocar en un cuadro por lo menos yo defiendo el 4-2 que es el que tenía aniquiladores es 4-2 posicional y si te tienen que hacer gol que te lo hagan desde aquí que es desde fuera no te lo hagan desde aquí cerca entonces es vascular un poquito si sale este hacer coberturas que se te meta es muy sencillo es muy sencillo es más bien saber la interpretación de un dado del escalonado de tal eso es lo que es más complejo ¿hay mucha diferencia entre tú y el resto? en competición no tanta porque son espacios tan reducidos que tú puedes jugar una pachada con tus colegas de fútbol contra el 7 y haces cosas pero cuando es modo competitivo hostia esos espacios no los encuentras ese es el tema los espacios no son iguales montas un bloque 4-2 que te puedes sacar de 15 es que no tiene nada que ver porque yo juego con mis colegas en verano juegas y hay pero cuando llegas a la 15 dices aquí no hay y son las mismas medidas y dices aquí no hay ¿por qué aquí no hay? porque cuando ya pasas al modo competitivo ¿pero cuándo entrenáis? ¿cuánto tiempo? o sea ¿cuántos días? tú te cuentas que no hay complejos de los clubes son alquilados o se cede entonces es una hora ¿pero 3 días a la semana? o depende un poco se empezó al principio un día o sea cuando empezó la competición un día o dos días como mucho ahora ya es un día en el Cupra y dos días aparte o sea en total de 3 días porque ahora allí la gente trabaja y es por las tardes claro pero en tu caso que tú ahí si tienes contrato profesional a ti claro de entrenar 3 días es una mierda entonces yo por ejemplo lo que he hecho con Pío es yo voy un jueves que entrenamos jueves y viernes pero yo estoy durante la semana lunes, martes, miércoles incluso jueves por la mañana y entreno lunes miércoles y allí con el equipo jueves, viernes y el sábado es lo único que no ¿cuántos jugadores digamos top se puede tener en el equipo? ahora 3 antes eran 2 ahora ya van a pasar a 3 es que hay mucha diferencia de recursos para vosotros que para el resto mi cuerpo me pide más gasolina como digo yo entonces si al final yo tengo que marcar la diferencia porque mi contrato lo está diciendo y al final mi rol de jugador 11 lo está diciendo necesito más entrenamiento entonces claro al club le tengo que hacer ver que yo necesito estar en mi casa porque necesito entrenar más o sea es por las chavas las otras personas es que no están a tu nivel estáis en el mismo equipo claro y no estáis al mismo nivel ni de pasta ni de entrenamiento ni de nada ni a nivel rigor o sea lo que no trae ni la misma vida no o sea todavía le queda mucho sí yo creo que el momento que va a empezar a hacer daño la quince al fútbol tradicional va a ser el momento en el que los salarios aumenten a los jugadores del draft porque por ejemplo allí se nos apuntan muchos de primera catalana tercera red primera catalana es preferente aquí sí pero bueno es primera catalana ya le han creado una liga que se llama superliga catalana o sea que es segunda catalana primera catalana superliga catalana tercera red segunda red primera red como han creado ahí una una intermedia y van de primera catalana y tercera red están empezando a venir más entonces en el momento en que aumenten el dinero muchos de segunda red van a empezar a venir y luego van a empezar a venir de primera ahí está porque al final joder primera aceleración en la kings league pues te reconocen tienes un poquito ese más de reconocimiento que no te dará el fútbol tradicional poco a poco subirá el nivel sí yo creo que es el momento en el que incrementen el dinero en el draft es cuando va a empezar a coger esto color hacer daño al fútbol tradicional ahí bueno todavía eres joven y puedes ¿qué años tienes? 32 voy a hacer ahora en julio en forma todavía tienes tiempo de irte al otro lado lo único que sabemos lo único que sabemos es que a Bulgaria ahí no vuelvo ahí no vuelvo ahí estoy cancelado tú ahí estoy cancelado estoy cancelado ahí ni de vacaciones madre mía madre mía la que prepare pero bueno es que no me quedaba otra joder sacamos las propias conclusiones siempre lo decimos sí hay veces que te sale bien y hay veces que te sale mal hacer esas cosas sí pero hay que hay que ser eso es echar para adelante y para venir y para mal aunque sea para mal también hay que tener un poquito de cara de vez en cuando y que si no todo el mundo miran por ellos mismos tú hiciste eso pero el club a la mínima que tal miran por ellos sí tampoco a mí me había ido muy mal antes por eso tenía que venir la buena si te venía la buena hay que aprovecharla joder no pero carrera muy guapa joder tío ha sido intensa y sigue siendo a ver la suerte que tengo es que es verdad que aunque estoy en la Kiss me siguen llamando equipos ¿sí no? ¿sí? sí ostras de hecho hace poquito mira me llamó un intermediario indio que dentro de la de la liga es privada en India es la liga privada en Kerala están creando una liga privada de Kerala de ocho equipos hostia o sea se vive tanto ahí en el S y en el Este que están y ahí están volviendo y ahí me ofrecen tres meses pasta pero son tres meses y digo claro y luego qué ya tío si me dijeras tres meses se para tres meses y otros tres meses pues a lo mejor me lo pienso ya no sabes ni qué va a pasar con ella claro ¿sabes? pero si me siguen llamando tío ostras eso es lo curioso y que físicamente estás bien tú te encuentras bien claro eso hace mucho claro eso hace mucho porque muchos te llaman me llaman por ejemplo de Polonia y me preguntan ¿cómo estás físicamente? y digo pues bien ¿qué te voy a decir? yo también y dice ¿te vendrías a hacer una prueba? y le digo hombre si merezo la pena así que es que claro ahora llevo un año parado supuestamente llevo un año retirado y eso hace mella tío ya 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 sí que se te olvida se le ha olvidado a la gente muy rápido tío sí no tiene memoria además tiran de transformar hacen transformar un año último año claro justo y no lo relacionan a que no he estado parado que la Kiss Lee sigue ahí pero no lo relacionan sí pero para muchos es como se ha retirado sí 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 mucho sesgo es así es así tío hacemos la última pregunta última pregunta la última pregunta seguro te la conoces ¿quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? es que saber no sé si la tenías preparada pero alguno bueno no porque hemos estado aquí de charleta se te va se te va pero puedes decir lo que quieras sí no sé cualquier tipo incluso ¿han venido místers? sí ¿no? alguno alguno pero van a venir más así que si quieres decir algún míster te cuento uno sí te va a gustar mucho me intriga a mí yo creo que Chisco sí que os daría sí pues mira y encima a ti te ha marcado sí ha marcado y hostia también tenemos alguna anécdota que no he contado muchas porque se nos va todo pero tenemos anécdotas buenas él y yo sí Chisco sí que me molaría de alguna manera invitación lanzada y así esas anécdotas algunas nos contará él a ver si le conseguimos traer pues a ver si nos ayudo yo sí por eso siempre lo utilizamos tal como Dean efectivamente gracias a vosotros a vosotros da gusto ya os lo he dicho antes tengo a mis colegas que están locos como vosotros a todo el mundo que ha dicho vengo a Outsiders bueno 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 se ponen vuestros podcasts es increíble también felices a vosotros por lo que estáis haciendo no darte las gracias porque una carrera como la tuya sirve de mucho para intentar enseñar que es lo que intentamos aquí enseñar lo que puede pasar en el fútbol las decisiones que puedes tomar y además voy a decir una cosa que no lo he dicho durante la charla si algo fíjate que me estaba ya empezando a ir abajo y algo tío que me movía me decía además me decía mi pareja Víctor ¿por qué no te vienes aquí a casa? y te vamos a estudiar y tal y yo decía es que me va a llegar o sea no sé por qué siempre en mi cabeza en plan de bueno todo lo que me ha quitado me va a llegar es que yo voy a vivir del fútbol y siempre he estado con la cosa de voy a conseguir vivir del fútbol no sé en qué momento ni en qué país ni en qué equipo pero me va a llegar y no sé mira al final se ha dado soy mucho de que cuando dicen suerte sí bueno pero pasa suerte hay que trabajarla hay que estar más cerca de que se caiga la buena suerte a la que no entonces como que siempre sentía que coño si cuando era joven y he conseguido selección española ascender tal y cual joder algo muy malo no seré claro es lo que decía muy malo no seré tío que es verdad que hay 100.000 jugadores pero y para eso que yo creo que joder lo hacemos por eso que la gente que tengas alrededor te pueda dar esos consejos y como hay muchos que no tienen gente a su alrededor que le puedan dar estos consejos para eso hacemos esto pues sí eso es verdad nosotros estamos jodiendo a mucha gente ¿por qué? porque cada vez la gente está más informada y le puedes engañar menos no pero es verdad la gente que te rodea es importante también si tienes ahí un agente que un agente he dicho un agente no de agente agente es otro mundo que yo he tenido muy mala suerte con eso por eso mis últimos años cuando yo salí de extranjero no tenía representante yo solo si me engañas engañan a mí y se puede con el representante también puedes tú solo a cierta edad puedes y es tirarte para adelante y decir a ver además yo lo hacía así me metían en el linkedin me metía incluso ahora en instagram ya te escriben y ponía egipto y me salía representante yo escribía eslovenia escribía y tal y al final ahora tengo más o menos a 6-7 agentes que me escriben siempre cuando hay mercado y ya luego yo valoro si quiero y no tengo representante pero tengo intermediarios de esos países que tal sabes está bien pero para eso hay que moverse efectivamente porque a tu casa no van a picar la puerta y van a decir que tienes aquí una cosa en India que te van a dar una tela de pasta eso olvídate eso no es así es imposible nada llega como no lo busques tú efectivamente eso es a no ser ya que estemos obviamente en primera división o no es igual tras el cartel ya puesto que hay casos y casos para el común de los mortales hay que buscarlo eso es ya está gracias ha sido un placer ha sido un placer adiós chao